Hoy le toca sección de fotos a Emiliano de un año. Ya llegó nuestra fotógrafa favorita, pero este va a ser un tipo diferente. Emiliano se va a encargar de deshacer el pastel. Ay no, estoy muy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Vamos a prepararlo. A ver cómo ha cambiado sus fotos de antes. Pues ahora sí se fue para antes. Vámonos. A ver, fotógrafa, tengo estas dos opciones. Este verde. Y a ver, enséñales azul. Miren qué bonito. Y el azulito, qué bonito. Ay no, a mí me encanta este, mire ya. ¿El azul? Me encanta. ¡Hola! ¡Qué guapo, mi amor! A ver, se supone que es calzón, te queda como de chor. Ay no, Emiliano. Miren cómo te queda. Ahí está la estrella. ¡Oh! ¡Se cayó la estrella! Emiliano ya no nos deja hacer nada, véalo. Emiliano. ¡Pero qué guapo, mi amor! ¡Ay, qué... Míjala, el niño ya está listo, míralo. Este me atrae una energía. Vente. Mi plan va a ser, aquí vamos a poner el pastelito, va a estar aquí, y Emiliano se va a encargar de destruirlo, así. Y todo lo que sobre no lo vamos a comer, no se preocupen. Emiliano está ayudándole más a Fida que yo. Sí. ¿Verdad que sí? Con todas las hojas de todo el pan, por todos lados. Vamos a pasar el pastel. Che, Emiliano, ¿por qué traes pastel en la cara? Ya le dimos un pastel, ven esa cara. No lo podemos controlar, ya quiere ir a destruir el pastel. Relájate, por favor. ¿Qué pasa con esto? ¿Está en la cámara? Ay, yo también quiero salir a las fotos por ir a ir aquí. Ándale, mire. Sí. Apenas para tu cumpleaños. Ay, número 45. Ay, voy a destrozar un pastel. Ya empezamos esto. Bueno, lo vas a sentar, pero mire, ya no lo dejes, que toque el pastel todavía, ¿ok? Hija, ya valió, mejor no hay que sentarlo. Híjole, vea cómo viene. Luego viene. Ahí viene. Ahí viene el modelo. Che, che, che. Mira. A ver. Qué miedo. Siento como que esto. Mira, mira, ve la mano. Listo para esto, Emiliano. Ok. A ver. Ok. ¿Qué hago? ¿Lo dejo ahí que ya lo destruya? Sí. Lo vas a dejar que lo destruya. A ver. Espérate, mi amor. Ahí va. Ahí va a fridarte, Max. A ver. Ve, ve. Listo. Ok. A ver. Una, dos, tres. Dale, mira. Me estoy enamando. Mira. Así, tócale tú. Ahí. Mira. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey, ey, 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 ey! Ya, ya está agarrando confianza. ¡Qué gracia! ¡Ea, ea, ey, 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 ey! ¿Se está riendo de la canción de que le inventó su mamá? Y a ella nos giró a pelo, ahora sí. Mira, ya. Esa canción de que le inventó su bebeja. Sabroso. Sabroso. Delicioso. Es la que... ¡Ya, mira! ¿Por qué está tan chistoso? No quiero sonar como las mamás que... ¡Ay, no! Pero la neta, la neta, casi no le doy el dulce a Emiliano. Veanlo. Veanlo. Él come puro, Julieta Norianca. Casi, casi vea ya. ¡Ey, ya, no, no, mijo! ¿Cómo vas a confundir un pastel con la boca? ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Ve! ¡Apenas se disfruta con un telón! ¡No! Ya todos embarrados. No, dale. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ah, mira! Dile, no lo sé, Rick. Eres un poco rara. Fotógrafa, mija. ¿Cómo va a tomar las fotos con las manos así? ¿Pero es usted la fotógrafa? ¿Quiere que lo baine? ¡Ay, no quiero que lo baine! Yo creo que ya acabamos, ¿no, Frida? Yo digo que ya, mira, ya el niño ha comido demasiada azúcar. Sí, ya tiene cara de que está comiendo más por comer. Y nosotras sí tenemos hambre. Nos vamos a chumbrar todo el pastel. Vean estas fotos, miren. Esta es una de mis favoritas, miren.